Muchísimas gracias por acompañarnos en la tercera jornada mundial de Al Aire Libro. Esta es una actividad que fue creada por una organización denominada Sarawasti en Bogotá, Colombia, cuyo propósito es incentivar a la lectura, fomentar a la lectura, llamando la atención sobre todo, digamos, el hecho de que el acto lector se dé en un lugar abierto y no necesariamente en las cuatro paredes como normalmente estamos acostumbrados a pensar. Entonces esa es una actividad a la que nosotros nos adherimos ya en el tercer año consecutivo y un poco ahora los organizadores vieron la necesidad, digamos, aprovechar que hoy se celebra el Día Mundial de la Poesía para unir estas dos celebraciones, digamos, la poesía y la lectura. ¿En cuántos lugares se está llevando a cabo esta actividad? Tenemos el dato que se nos pasó de que se está realizando en 270 ciudades en todas las latitudes del globo, del planeta. Me parece muy buena la iniciativa, ya que esto ayuda a promocionar la lectura, ¿verdad? De alguna forma la gente ve que los libros no solamente están para ser leídos, digamos, dentro de un recinto cerrado, ¿no? Como en una biblioteca, en una casa, etcétera, sino que también se lo puede leer al aire libre, ¿no? Entonces es una forma que yo creo de despertar, de llamar la atención hacia otra gente que por ahí sienta curiosidad, se pueda acercar quizás y tomar parte de esta iniciativa. Sí, a mí me encanta, estoy feliz de estar aquí. Es la primera vez que vengo. La tercera versión de esta actividad, ¿qué le parece? Bueno, como le digo, es la primera vez que vengo y estoy encantada porque además de que el clima está precioso, escogí un libro que estaba buscando, El Lugar del Cuerpo, de Rodrigo Azún, y aquí lo encontré. Así que estoy contentísima. ¿Leer libros? Sí, es mucho. ¿Sí? ¿Vos lees todos los días? Sí. ¿Qué le decías a aquellos niños que no leen libros? ¿Qué mensaje le daban? Que lean. Ahí por acá tenemos a otros niños. ¿Qué están leyendo? Este, estamos leyendo de comedia. ¿Es importante la lectura? Sí. ¿Por qué es importante la lectura? Porque si no leyéramos, nadie supiera leer. ¿Qué le decías a tus compañeros entonces de colegio que leen libros? Sí, que lean. ¿Es importante la lectura? Sí.